¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en Queens, New York con un grupo que se llama La Chilanga Banda. Esto es creado en un perfil en Facebook y nos encontramos con los administradores. Mi nombre es Gabriel Morales Aragón. Mucho gusto. Soy el administrador de la página La Chilanga Banda en Nueva York y también contamos con un grupo. ¿Cuál es tu nombre? Josie, Josie Chocolates. Mucho gusto. ¿Y también eres una de las administradoras de la página? Sí, también llevo más o menos cerca de un año siendo la administradora de la página. ¿Cómo surge la idea de formar un grupo en Facebook y reunir gente? Nos dimos la idea porque había muchos grupos, había muchas páginas, pero no había ninguna que fuera de Nueva York. Sí, existían otras páginas, pero no había una dedicada especialmente a los chilangos, a los defeños, como ustedes le quieran llamar. Y entonces nos dimos a la tarea, la idea de hacer un grupo para hacer reuniones, hacer eventos. Y este, pues ha pasado más de un año y aquí estamos, aquí seguimos con la página, con el grupo. ¿Tengo entendido que tú eres como el administrador principal de esta página? Pues sí, se me ocurrió la loca idea, como te digo, se me ocurrió la loca idea de decir, no, pues hay un chingo de chilangos aquí en la ciudad de Nueva York. Digo, nunca los vemos reunidos, siempre peleándose, reencillas para acá y para allá y no hay ningún grupo, no hay ninguna página que los reúna. Entonces por eso dije, pues vamos a unirnos, vamos a ver qué pasa y hasta ahorita llevamos un año. Y bien o mal, ahí vamos, ahí vamos, un año y yo creo que esto va para más, ojalá que llegue a más años, porque la verdad que nos siguen, no solamente, ya no nos siguen chilangos, hay muchos poblanos, muchos de Guerrero, de cualquier lugar y están en la página y están bien fieles con nosotros. ¿Cuál es la finalidad de haber formado la chilanga banda? Bueno, principalmente la finalidad es unir a la comunidad de mexicanos, como él lo dijo, ya no nada más chilangos, sino poblanos, de Guerrero, incluso tenemos varios de algunos otros países. Y la finalidad es simplemente convivir, pasarla bien y en sí ayudarnos un poco, si alguien busca trabajo, si busca un apartamento, si vende cualquier tipo de cosas, tratamos de ayudarnos todos. Ok, ¿tiene, las personas que están en este grupo, tienen algún perfil? Perfil sí lo tienen, porque en nuestro grupo no aceptamos perfiles falsos, tienen que ser perfiles verdaderos, que cuenten, que tengan familia, que le comenten en su perfil, en sus comentarios, nos revisamos. Antes de permitir a cualquier persona que entre a nuestro grupo, nos damos la tarea, como nosotros, como administradores, de revisarles y permitir a la gente que sea un perfil verdadero, perfiles falsos, no aceptamos que apenas hicieron su cuenta ayer y quieren entrar al grupo. Eso es, desgraciadamente, pues no hay cabida para nuestro grupo. Pero personas que tienen su perfil verdadero, que tienen familia, que tienen hijos, pues bienvenidos, sean rápidos, nos damos cuenta y los aceptamos. En pocas palabras, gente que realmente quiera convivir y gente que realmente sea honesta y derecha, porque luego tienes gente que solamente entra a los grupos para tratar de buscar sexo, para decir tonterías y para ofender a gente. Entonces, simplemente un perfil que sea honesto y verdadero, más que nada. Ok, estaba viendo también que ustedes cada mes hacen una fiesta que le llaman el Nakipari. ¿Por qué el Nakipari? El Nakipari, porque muchas, muchas veces a nosotros los chilangos se nos considera como que somos nacos. Y entonces nosotros en forma de burla le pusimos en una forma de humor, en un sarcasmo muy negro que los chilangos nomás nos entendemos, le pusimos el Nakipari para que si a un día se quieren burlar de los chilangos tengan razón. ¿Dónde vamos? A Nakipari. Ahí está. ¿Alguno de ustedes me puede decir el significado de chilango? Cada quien tiene su puesto de vista acerca de los chilangos, de lo que somos, de lo que se trata de los chilangos. Pero los chilangos se supone, lo que dice, los defeños son del Distrito Federal, se supone. Pero muchas veces mis papás fueron del Estado de Guerrero, pero yo ni, viví en Zahualcóyotl, nací en Zahualcóyotl, pero desafortunadamente como no había buenos hospitales en Zahualcóyotl, me llevaron a nacer en la Ciudad de México, Álvaro Obregón, la delegación Álvaro Obregón, pero pues yo no me siento que soy defeño, yo me siento que soy, en esa Valle de Chalco más que nada, porque ahí fue donde me crié, mis peores pesadillas sufriendo de esto y el otro, fue en mi Valle de Chalco. Entonces, soy del Estado de México, pero se puede decir que soy chilango, porque mis papás vinieron de afuera. Llegué a la ciudad y sigo estando afuera, porque no soy ni del Distrito Federal, porque no más pueden hacer. Entonces, chilango se le puede decir gente que viene de afuera, de afuera a trabajar o X cosas, X cosas. Entonces, aquí la llevamos, somos chilangos e incluso no podemos tachar o decir a alguien que puede ser chilango, que no, el que quiere ser chilango es chilango, sea poblano, sea donde sea. Dicen, no, yo por mis huérfanos soy chilango, pues, es chilango, bienvenido a nuestro grupo, bienvenido seas. Cualquiera que se sienta con el barlo y que dice, quiero ser chilango, bienvenido. En los naqui parties, he visto que tienen un rey y una reina mensual. ¿A quién se le ocurrió esa idea y por qué? Ah, bueno, se le ocurrió a un administrador y otra vez fue en forma de burla, ya que alguien subió una foto donde estaba una chica volviéndose loca, tomando fotos, aquí, el señor, perdón, el administrador aquí, tomándose fotos, este, trepadas de arriba del baño y todo. Entonces dijimos, bueno, tanto esfuerzo para una foto, para conseguir like, pues, por lo menos den una corona a la reina. Entonces, de ahí nació la idea de cada mes, otra vez, en el humor negro, este, de hacer eso. Pues, vamos a hacer, cada quien, si les toma tanto tiempo sacarse la foto, vamos a hacer un concurso de fotos y en eso vamos a escoger a la reina y el rey. Y así es como se hace. Te pones una foto, todos buscan por ti y el que tenga más like es coronado en los eventos para ser la reina y el rey de cada mes. Entonces, por ahí está escondido el rey, más que no, este, el rey del mes, del mes pasado. Algo chusco que pasó en eso, como ella dice, un día vimos una imagen que nos hizo bien graciosa porque estaba una chava, ya saben que ustedes, las mujeres, toman fotos en un baño a morir. Bueno, pero esta chava se subió arriba de la taza y entonces, ahí en la imagen decía, mis excusados. Entonces, dije, sí, mis excusados, por lo mismo haciendo burla. Digo, sí, hay mis excusados porque no puede ser mis chilangabana. Entonces, ahí surgió la idea, subimos la idea del grupo y entonces empezaron, no, vamos a, este, vamos a hacer un concurso de los chilangos que, que, que tomen una foto, x cosa. Entonces, este, desde ahí empezamos, desde esa imagen que nos llegó, que la subí y empezaron las ideas y entonces, por eso, mes tras mes, ya no solamente es de la mis excusado o mis chilanga, sino ahora también escogemos su rey, un rey que mes tras mes escogemos, como ya dijo ella, por likes. Subo a alguien una foto y por ser más popular o más buena onda, como quieran llamar, entonces la bandita misma elige y da like. Y entonces la que tenga más like es la que gana y la que nos representa mes tras mes. Bien, este, digo, parece interesante y mucha gente, bueno, estoy en la página con ustedes y ya he visto cuánta gente nos sigue. A ver, dime. Antes que nada, este, se me está chibateando aquí mi carnal. Les quiero presentar aquí al, al rey del mes de, de, de agosto. Y el mes pasado tuvo la, la dicha, la gracia de que todos nos confiaran como rey. ¿Y cómo se siente tu rey del mes de agosto? ¿Cómo te entregas a Corona, a, digamos, ¿cómo se llama? A Pedro. Me siento muy feliz de ser acentado en este grupo, de mis amigos y grandes compañeros que he encontrado en la página de la Chinanga Blanca y un ambiente sano, un ambiente de calidad. Pero bueno, por eso estoy aquí desde ya siete meses, siete meses me costó para, para ser rey, para ser rey. Para ser rey, para ser rey, que la gente me conociera y convivir bien. Y hasta aquí estamos y hasta que se acabe, vamos a seguir aquí. Pues muchas gracias, Juanito. Y bueno, yo para finalizar, sabemos que todos somos mexicanos. Y les voy a hacer una pregunta que a veces a la gente no le gusta contestar, pero yo creo que hay cosas que no se pueden tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué opinan ustedes de la situación que vive en nuestro país? La situación que vive en nuestro país es de lo más precaria, de lo más peor que nos ha pasado desde que yo me acuerde. Este presidente que tenemos no solamente es un asesino, no solamente es un ratero, es un traidor a la patria. Porque no sé por qué motivo, tuvo que invitar al que nos tiene más odio, a nosotros los mexicanos, lo invito de todo corazón y te das cuenta porque en Estados Unidos el Donald trompeta, aunque me digan que le falte el respeto, pero esa persona no merece ningún respeto de parte de nosotros los mexicanos, y nos trata lo que yo. El presidente lo invita con bombos y platos y lo hace ver, así por la gran cosa que regresa con risón para risón y nos vuelve a hacer la vida una burla, para que nos vuelva a hacer, a tratar más, y diciendo que vuelve a respetarse en el futuro. Es una burla y es por eso que nosotros, no solamente en nuestro grupo, no hacemos nada más eventos y fiestas y parís. Cuando tenemos la oportunidad de ir a protestar, junto a mi gente, junto a 4 o 5, los que vayan a ir de buen corazón y me los llevo y vamos a protestar. Siempre hay que protestar porque uno no puede quedarse callado ante tantas injusticias que pasa el pueblo, más que nada porque muchos de los paisanos que están aquí, se sienten en una zona de confort, sienten que ya están aquí y no les va a pasar nada, pero los que están sufriendo son sus padres, son sus familiares, les secuestran un frío. Tarde o temprano, lo que pasa en México nos va a afectar de una manera a otra. Lo que pasa en México no se puede quedar así nada más. Bueno, se está quedando así nada más. Pero ¿por qué? Porque los mexicanos nos quedamos callados, estamos dormidos. Cuando vas a protestar allá en Manhattan, muchos te critican, los mismos paisanos nos critican. ¿Por qué? Aquí no se puede hacer nada. Pero si en verdad se pusieran a pensar, si nosotros, no sé, 50 mil mexicanos que vivimos en el estado de Nueva York, fuéramos a protestar juntos a la misma voz, ahí sí nos hacieran caso. Ahí es donde se viera nuestra voz escuchada, pero desgraciadamente somos unos dormidos, no tenemos esa convocatoria para ir a luchar. Pero en lo que cabe, los poquitos que estamos acá y que andamos de revoltosos, pues estamos haciendo nuestra luchita tarde o temprano, tarde o temprano este gobierno va a quedar, tarde o temprano. Estamos luchando por eso y seguimos en la misma lucha, ella la conozco por eso, precisamente por el movimiento. Pero ahí estamos en la lucha, tarde o temprano, eso va a quedar. Ese es mi sueño, esa es mi esperanza. Y es por eso que yo lucho y es por eso que este grupo también lo está llamando. No solamente para, vuelvo y repito, para hacer parties y que nos vayamos de campamento, que nos vayamos de picnic, X cosas. No, también para ir a protestar, para ir a luchar por nuestros derechos, no solamente los que estamos acá, sino los que están allá, que es lo que más importa. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a la gente que aún no despierta, a la gente que vive aquí, como dice el en zona de confort, cuál sería el mensaje que tú le das? Despierten, despierten, nos están acabando y bien feo, dijeron por ahí, nos están poniendo y bien gacho. Simplemente una cosita, ustedes o la mayoría de personas dicen, nosotros estamos acá, ¿qué puede hacer una persona? Les digo algo, una sola persona puede hacer muchas cosas. Él, una sola persona, creó un grupo que estamos más de 3 mil y estamos haciendo algo, o por lo menos poniendo nuestro granito de arena. No se conformen, no sean conformistas con decir, yo soy solo una persona, no puedo hacer nada. Yo les digo, una sola persona sí hace el cambio. Tal vez no vayas a acabar la hambruna, tal vez no vayas a derrocar al presidente, tal vez no hagas más. Pero con una sola persona que diga, yo puedo hacer el cambio, el cambio se hace. Despierten. Pues, Josie y Gabriel, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que no sea la última vez y que la próxima vez esté Lázaro y Esmeralda, que son los dos que faltan. Esperemos volver pronto, quizá el otro mes o no sé, cuando nos pongamos de acuerdo. El otro mes, por favor. Esperemos que no sea la primera vez. Esperemos que no sea la última vez. Amén. ¡Gracias!